¿De qué nos sirve el dinero si despreciamos a Dios? Mi placer y mi riqueza nos pueden dar salvación. ¿De qué nos sirve el orgullo, válida y tanta grandeza? Si el día que menos pensemos, mi Dios que es tres veces santo, nos llama que hagamos cuenta. Si el día que menos pensemos, mi Dios que es tres veces santo, nos llama que hagamos cuenta. Hay caminos que a los hombres les parecen muy derechos, pero sus fines terribles los han llevado a la muerte. La Biblia dice muy claro, si un ciego guiaré a otro ciego. Ambos caerán al abismo, así es el hombre que quiere vivir su cena sin Cristo. Ambos caerán al abismo, así es el hombre que quiere vivir su cena sin Cristo. Por eso, amigo, te invito para que escribas tu nombre en el libro de la vida y tu alma será feliz. Sin compasión es lanzado para la muerte segunda, al triste lago de fuego. Sin compasión es lanzado para la muerte segunda, al triste lago de fuego.